Ya el tema estaba empezando a tener conflictos legales por el éxito que estaba teniendo Ya mucha gente quería entrar como a participar de esa locura Y empezamos a tener todos esos problemas legales Que ahí es cuando yo digo, Dios mío, ¿cómo es que se aparece esta oportunidad de la vida Y yo no les puedo entregar el RIMI, Dios mío? Que eso quería decir porque cuando yo te digo va a ser el RIMI Claro, ya más o menos conocíamos que es lo que estaba pasando Pero tú me dices, mira, no se puede por X razón Pero yo te ofrezco esta otra canción que no está igual de pegada Pero le puedo hacer el trabajo si ustedes entran en la canción Y cabrón, tu sinceridad fue tan cabrón Yo creo que por eso hoy somos amigos